¿Y usted llega a ser hasta soldadura? Ajá, está con lata y todo ¿Usted ahí lo vio, va? ¿Está en todo? Sí, sinceramente, ahí tomé la idea ¿De dónde? ¿De aquí? De aquí, una puertecita para aquí ¿Aquí le venimos a visitar? ¿Cómo era? Buenas tardes Buenas Allá está el perrito Ay, hija Ahora aquí está Me dijo, santo, padre, dale santo, santo Yo pensé que era hombre Me engañó Me engañé ¿Por qué no le engañé? Porque así se llama Santos Hay de hombre y mujer Yo tengo una tía que se llama Santos Te dicen niña santo, le dicen ¿Verdad, niña santo? Ajá, vaya Fíjense que aquí venimos nosotros en una misión Y la misión consiste En que nos dijeron a una persona de buen corazón Nos dijeron Llévenle, por favor, una bolsa de víver A las niñas santos De la colonia del milagro Así que No sé si solo usted se llama O nos hemos confundido No Aquí es Va, entonces, pase, por favor Aquí viene su bolsita de víveres Por acá está, mire Aquí llevan fideos también Fideos que van a entrar a la casa Fideos que van a entrar a la casa Fideos que van a entrar 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 No, no hay, dijo Ahorita está rico Porque es de una visita Por patito de hace 20 Allá está otra iglesia Otra iglesia Claro ¿Qué le costaba de esperar Que termina de la DS Después vaya donde se la colocó? Sí, sí, sí Pero como no quería Como no quería el pesor Vi un sol para adentro Digo, mire, yo Mire, puedo pasar Se la voy a poner allá en el sol Fri había terminado, va No había terminado Pero es diferente No, es lo mismo Es que ahí cuando Antes de entrar Deberían de decirle Se le hubiera dejar Pero diga Agradezcale a la cámara No, al final Que agradezca Solo le enseña Y ya Sí, porque la gente Ahorita se queja Con ganas Ah, cabal Ya salió ahí Gracias entonces Buenas tardes Buenas tardes Mira qué bonito Es banquito ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Qué se ve? Ah, sí Es de Es de Es como de clínica De clínica Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Pues mire, yo aquí Por eso Me he quebrado la cadera Pierna ¿Cómo ha sido eso? ¿Y cómo se jodió tanto usted? Se reventó el lazo En la hamaca ¿Y de eso? Sí Llevo una caída de la hamaca Quedó así Sí Juega Niña, no le digas Sí No le pregunta No, pero ya no va a poder caminar jamás Le puede preguntar Pero va a volver a caminar Ah, pero va a volver a caminar No, ¿qué? No sé ¿Qué es la pregunta? No leen esas intenciones No, no sabe expresarse Muchacha, usted discúlpela Oiga No No, no hay disculpen Sí Entonces Sí, sí tiene Problemidades todavía Sí, primeramente Pero tiene que ir a terapia Quizás y todo eso Tengo que ir a terapia Y a quitarme la grapa Revitación Revitación Ah, ya han puesto grapa Porque ya me operaron Más que las operaciones De la columna Son bien delicadas ¿Verdad? Sí Y qué fue ¿La cadera o fue la columna? La cadera Ah, menos mal Ajá La cadera Y la pierna Dice, ¿verdad? La pierna Sí Ajá Eso es lo que más me tiene a la posada Pero igual, gracias a Dios Y hace cuántos días le pasó el accidente? Este, fue el primero de abril Ah, ya tiene como tres, cuatro meses Después de eso, pues Me operaron El 16 de mayo Y de allí, pues Ya el 22 de mayo Me dieron el alza Me trajeron Y la trajeron Ok ¿Y usted solo vive? Este, con los niños Y mi nieta Que vive allá En aquella casita de allá Ah, ok Que es ella Y Y este otro niño Que está ahí ¿Y quién la queda usted? Ella la queda Ella Ella es hija suya Sí Es nieta Y sus hijos ¿Pero usted vive en otra casa? Sí, ahí enfrente Ah, ok Enfrente Así es de que yo, pues Aquí pasa el mayor tiempo Yo sola con ella Y con Con el otro niño Y ella Y me viene a hacer la comida Y usted cuida a los niños O los niños la cuidan a usted? Los niños me cuidan Ah, los niños Chiquita Sí, bien Chiquita ¿Usted cuida a su Es bisnieta suya, verdad? Ella es bisnieta Ajá ¿Usted cuida a su abuelita? ¿Usted cuida a su abuelita? Sí 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 Cuando quiere agua Usted le lleva agua Ah Ah, pues sí tiene Tiene buena Bueno Tengo ayuda Bueno asistentes Sí Bueno ¿Vas a su abuelita? ¿Vas alegre viendo a los niños ahí? Sí Sí ¿Vas alegre viendo a los niños ahí? ¿Vas alegre viendo a los niños ahí? Ay, me ha regalado a los dos ángeles para que estén conmigo Sí Qué tristeza Sí Para el primero de agosto me dejaron, fíjese, la quitada de la grapa ¿Pero no fue? No pude ir porque no tenía dinero para pagar el transporte Híjole Pero ¿Y hasta dónde va a pasar con su? ¿A dónde va a pasar con su? ¿A dónde va a pasar con su? ¿Y va en bus? No, es que como es quebradura, no puede caminar, tiene que ir en carro ¿Y cuánto le cobra el transporte hasta allá? Este, unos cobran 15 dólares, otros cobran 10 ¿Y no tuvo para pagar eso? No, no tenía, no ¿Nada? ¿Y a cuándo va a volver a ir? Este, fíjese que estoy viendo a ver si puedo ir el jueves, que está semana En esta semana ¿Pero sí la reciben cuando usted llegue? Sí, porque para ese día tengo una cita también Otra cita De unos exámenes que me van a hacer también ¿Va a aprovechar las dos cosas? Voy a aprovechar las dos cosas ¿Y cuál es su nombre? María Emérica de Ventura Maíz ¿Cuántos años tiene María? Tengo 66 Bueno María, si es que nosotros venimos en nombre de muchas personas de buen corazón Que mandan a regalarle esta bolsa de víveres, mire Que está valorada en 50 dólares y vienen productos de primera necesidad Así que se la vamos a dejar por donde la dejamos, allá en la mesa Allá en la mesa Allá en la mesa, por favor Yo, este, no, yo, es poco va, pero dejarle esto para que le sirva, para que pague el transporte Para que se vaya a quitar los puntos Vaya, puede estar bien ¿La grapa? La eso, la grapa Sí, porque hoy ya no le ponen costura a uno y no ¿La grapa le ponen? ¿La grapa? Ajá ¿Y tiene que andarle eso porque no vaya a hacer que la vaya a infectar una? Sí, se va a encarnar Ajá, se encarnen también Sí Y yo creo que me está doliendo mucho porque puedo sentarme aquí por ratitos, pero como es angosta ¿Y usted sola se pasa para acá o le ayuda? Este no, me ayuda a ella Ajá, pero sí le duele, imagina El hombre me duele porque ya se me están encarnando las Sí, las grapas Las grapas y entonces eso es lo que más Pero, primeramente Dios y el Señor ya me las voy a quitar Sí, porque el jueves es el día que he dejado para ir primero yo Voy a tener que mañana para que pueda hacer las dos cosas de un solo Sí Vale, entonces aquí también le vamos a dejar 60 dólares a usted para que se ayude ahí con el pago del transporte o lo que pueda necesitar Así que aquí están, 60 dólares Vale, muchas gracias, oye, y Dios me le bendiga y nos colme de bendición Muchas gracias Porque es una ayuda grande que me están dando Que primero Dios pueda seguir mejor también Y ya pronto va a volver a caminar para que pueda cuidar Ahora usted va a cuidar a sus bisnietos Ya no ayuda a usted Primero Dios que sí, porque es lo que más quiero yo Ya poder caminar y poder pues hacer las cosas Como ande así Porque yo antes pues yo iba a vender, yo andaba Pero ya ahora Yo veía como dicen así Siempre dándole gracias a Dios Sí Y usted anteriormente había solicitado alguna ayuda No, fíjese que no, no había solicitado nada Como aquí, yo quedo bien en el rincón O sea, aquí nadie me visita Nadie se entera Nadie se entera como uno está O sea que hoy sí le llovió la bendición Sí, hoy me vino gracias a Dios Miren, le venimos a visitar todos los nietos Sí, miren que ahí están los nietos Le trajimos una bendición que le mandan otras personitas Sí, así es Sí, yo les agradezco mucho Y que Dios me los conme de bendiciones a todos ustedes Y a todos los que han dado la ayuda también Gracias Dios es grande y poderoso Y Él es el que los da pues la bendición Como dicen para todos Así es Bueno, Doña María, entonces La dejamos, nos gustaría acompañarla un rato más Pero tenemos que continuar aquí con esta misión que tenemos Vaya, pues está bien entonces Bueno Yo les agradezco mucho Y pues todo ha sido una gran bendición para mí este día Y de parte de ustedes pues Van a tener muchas bendiciones Muchas gracias, gracias Bueno, con permiso Va a dejarme, está bien Gracias Regardo, entonces para dejarle a la nieta Le damos aquí O donde vive Vaya Entonces, nieta Hola Le vamos a dejar también una Usted vive aparte, verdad Vaya, le vamos a dejar su Se la damos aquí o se la damos a su casita Ahí, vamos Entonces vamos La acompañamos Aquí está perro o Mario? Está perro No, Mario Es que igualito Mario Mira Solo que Mario es un poquito más moreno Pero así llega Los chelitos Mire como nos ponemos Mario No, solo chonquienga Mario Está pegando la llave No, aquí ando la del carro Siempre ando la llave de la mano Vaya, como Mario ando la llave Aquí está otra casa Vamos ahí, sigo a mirar Aquí, sí, sí Para después, porque ya vive ella Ah, ok Vaya Buenas Buenas ¿Podemos pasar? Permiso 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 Dijo Don Monchito Y pasó Está bonita la casa, papá Sí De Shelter Building Hub Mika ¿Cómo está? Pedútenos Disculpe, ¿cómo se llama? Casa de Esperanza se llama Ah, ok Casa de Esperanza Y Esenia dice que se llama No, la casa No, ella El proyecto Y Esenia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí bien Pues fíjense que veníamos aquí Con una misión De hacerle la entrega De una pequeña bendición Y consiste en Gracias a él En esa bolsa de víveres Valorada en 50 dólares Así que si le sirve Se la dejamos Y si no, pues Sí, pero no hay No nos han dado pago todavía ¿Cómo? No nos han pagado todavía No, es que gratis Es regalada Es regalada Sí, pero si quiere la vendemos 50 dólares vale A ver a usted ¿Cree que le sirve regalada? Sí ¿O la prefiere comprada? No Regalada Sí Vaya, ¿dónde se la puede poner el muchacho? Aquí Sí, por favor Vaya Entonces, si gusto agradecer Las personas Ellos ven los videos Y como les digo Es completamente gratis Sí, lo agradezco bastante Porque así como nosotros pasamos aquí Necesitamos pues las ayudas Sí Bueno, entonces esperamos que les sirva de mucha bendición Sí Con permiso Sí, por ahí anda ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? 3, 2, 1 ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene por aquí? ¿Cuánto tiene? No tiene ningún Aquí está Voy a dar mi arco